Dios te domine, adoramos, te domine. 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 Te domine. Adoramos, 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 te domine. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Gracias. 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 Veni, Sancte Spiritus. 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 Vení, Sancto Espíritu, Vení, Sancto Espíritu. 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 Amén. 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 Una 됨, que es el hecho de ti, el hecho de lo que nos estáлей a la iglesia Nosotros somos los que tú y de los que nos estáveis En la iglesia, nosotros somos los que nos están aquí Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Amén. Amén.